Ok, chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el segundo video del curso de inglés nivel intermedio, Intermediate English Course, ok, en la cual el tema será acerca del Relative and Indefinite Pronouns, pronombres relativos e indefinidos, ok. Es un tema muy importante en este nivel, ok. Así que arranquemos. Bien, los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona, cosa, lugar, ni cantidad específica. Por eso se llaman indefinidos, ¿no? Ya hemos visto algunos de los indefinidos relacionados a cantidad en la lección de cuantificadores. A continuación tienen una lista completa con ejemplos de los pronombres indefinidos y las reglas gramaticales de su uso, ok. Recuerden que la S significa singular y la P plural en el cuadro, ¿no? Aquí tenemos pronombre, S singular, la P de plural y el ejemplo, ¿no? O sea, eso quiere decir que los pronombres se pueden usar tanto singular como pluralmente, ¿ok? Entonces empezamos con el primer pronombre. Tenemos el pronombre all, all, que significa todo. Quiere decir que se puede usar tanto singular como pluralmente. Por ejemplo, you ate all the cookies. You ate all the cookies. Significa, has comido todas las galletas. Has comido todas las galletas. Luego tenemos el pronombre another, another, que significa otro, ¿no? Ojo que ese pronombre solo se usa singularmente, ¿ok? Por ejemplo, another glass of wine, please. Another glass of wine, please. ¿No? Otra copa de vino, por favor. ¿No? Otra copa de vino, por favor. Luego tenemos el pronombre any, any. Ustedes saben que el pronombre any puede significarse algún, puede significarse ninguno o ningún, o puede significarse cualquier o cualquiera, ¿no? Como pueden apreciar, ese pronombre se puede utilizar tanto singular como pluralmente. Por ejemplo, is there any milk? Is there any milk? ¿Hay algo de leche o hay leche simplemente? ¿No? Y por último tenemos anybody o anyone. Anybody o anyone. Esos pronombres significan, puede significarse alguien, puede significarse nadie, o puede significarse cualquiera. Entonces, ¿de qué va a valer, de qué va a depender el significado? Simplemente el significado depende del contexto de la oración en la cual estamos hablando, ¿ok? Y ojo que este, este, estos pronombres anybody y anyone solo se trabaja singularmente cuando hablamos en singular, no en plural, ¿ok? Por ejemplo, is there anyone home? Is there anyone home? ¿Qué estoy diciendo? ¿Hay alguien en casa? Is there anyone home? ¿Hay alguien en casa? Ok, espero que hasta ahí todo esté claro, todo esté marchando bien. Vamos a continuar con la siguiente página. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos anything, anything, ¿no? Anything trabaja solo singular, singularmente. Anything puede significarse algo, puede significarse nada, o puede significarse cualquier o cualquiera. Igual, el significado va a depender del contexto de la oración en la cual se está hablando. Por ejemplo, tenemos, it's so dark, I can't see anything. Repito, it's so dark, I can't see anything. ¿Qué quiero decir aquí? Está muy oscuro, no puedo ver nada, ¿verdad? No puedo ver nada. Siguiente, siguiente pronombre tenemos anywhere, anywhere, que significa en cualquier lugar o en cualquier parte, ¿no? Hay que darle sentido al significado. Y bien, anywhere también se utiliza solo de forma singular, no se puede utilizar de forma plural. ¿Ok? Anywhere, en cualquier lugar o en cualquier parte. Vamos al ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? We can go anywhere you want. We can go anywhere you want. ¿Qué significa eso? Podemos ir a donde quieras, o podemos ir a cualquier parte. ¿Ok? We can go anywhere you want. Podemos ir a donde quieras, o podemos ir a cualquier parte, ¿verdad? ¿Ok? Luego tenemos el pronombre both. Both. Both significa ambos o los dos, ¿no? Ambos o los dos. Y este, este, esta palabra solo se usa pluralmente, en forma plural. ¿Ok? Por ejemplo, both of my children speak French. Both of my children speak French. ¿Qué quiere decir esto? Mis dos hijos hablan francés. Literalmente, si traducimos esto, va a ser, ambos de mis hijos hablan francés. Pero interpretándolo, mis dos hijos hablan francés. ¿No? Recuerden que el inglés es muy interpretativo. Mientras más aprendamos inglés, nos convertiremos en intérpretes. ¿Ok? Luego tenemos el pronombre ish. Ish. Ish puede significarse cada o cada uno. ¿No? ¿No? Y solo trabaja de forma singular. ¿Ok? Recuerden que en esta columna está, que significa singular, y en esta columna, plural. Entonces, ish solo trabaja de forma singular. ¿Ok? Por ejemplo, dice, ish of them is different. Ish of them is different. ¿Qué quiere decir esto? Cada cual es diferente. Si traducimos literalmente esta oración, dice, cada de ellos es diferente. Pero, para que suene mejor, mejor interpretado, significa, cada cual es diferente. ¿Verdad? Bien, por último tenemos, bueno, esta palabra puede ser pronunciada de dos formas. En inglés británico se pronuncia ida, ida, mientras que en inglés americano se pronuncia ida, ida. Es por eso que van a escucharlo de ambas formas. ¿Ok? Ida, inglés británico, ida, inglés americano. Y significa, cualquiera, o sea, cualquiera de los dos, ¿no? Tienen dos opciones, cualquiera. ¿Ok? Y solo trabaja de forma singular. ¿Ok? Solo trabaja de forma singular. Ahora, el ejemplo dice, I'm happy to see either movie. I am happy to see either movie. O la otra pronunciación sería, I'm happy to see either movie. ¿No? Ya saben que esto puede ser pronunciado como either o ida. ¿No? Va a ser dependiendo del acento que le quieran dar. ¿Ok? Y eso significa, me da igual ver cualquier película. ¿No? Me da igual ver cualquier película. Literalmente dice, estoy feliz de ver cualquier película. ¿No? I'm happy to see either movie. ¿Ok? Espero que todo esté claro hasta ahí, chicos. ¿Ok? Recuerden que este video está siendo grabado y será estrenado en mi canal de YouTube. Este es el segundo video del curso de inglés para el nivel intermedio. Ojo que también tengo como 10 videos en mi canal de YouTube del curso de inglés básico para principiantes. ¿Ya, chicos? Así que, después de acabar este live, vayan a suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí encontrarán muchísimo contenido de idiomas. Además, las canciones con su traducción y pronunciación que me han estado pidiendo en TikTok. Ok, let's continue. Bien, siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora tenemos... Voy a tener que sacar esto. Bien, tenemos enough. Enough. Enough puede significarse bastante o puede significarse suficiente. Y solo se utiliza de forma singular. Forma singular. Por ejemplo, ¿qué dice el ejemplo? There is never enough time. There is never enough time. Eso significa, interpretando esa oración, nunca hay tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente. There is never enough time. Ok. Luego tenemos el pronombre every. Every. Every puede significarse cada o puede significarse todos. Y el significado va a depender del contexto. En este caso, every se usa de forma singular. Singular. Por ejemplo, every student failed the exam. A pesar de que esta palabra every es considerado de uso singular. En español se puede interpretar de forma plural, ¿no? Por ejemplo, every student failed the exam. Eso se interpreta como todos los estudiantes jalaron el examen. Todos los estudiantes jalaron el examen. Ok. Quiero poner el foquito para que puedan ver, distinguir lo que yo estoy hablando. Luego tenemos everybody. Everybody or everyone. Everybody or everyone. Everybody or everyone. Significan todos o todo el mundo. Y estos pronombres son considerados de uso singular. O sea, se utilizan de manera singular. O son considerados singulares. Por ejemplo, is everybody or is everyone here? Repito. Is everybody or is everyone here? ¿No? Eso se interpreta como está todo el mundo aquí. O están todos aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, a pesar que en español esto se interprete de manera plural. Sin embargo, en inglés, everybody y everyone son considerados pronombres indefinidos singulares. Ok. Tengan en cuenta ello, chicos. Eso es muy importante. Luego tenemos el pronombre everything. 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 Significa todo. Y pues también es considerado un pronombre singular. Ok. Pronombre singular. Ejemplo. How is everything? How is everything? Y responde. Everything is fine. Everything is fine. ¿No? Pregunta. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿No? Todo bien. Todo está bien. Repito. How is everything? Everything is fine. Everything is fine. Todo va bien. Todo está bien. Todo marcha bien. ¿Qué tal todo? ¿No? Espero que hasta ahí todo esté claro, chicos. Espero que estén recordando los pronombres indefinidos y los pronombres relativos. ¿No? Vamos a continuar con la siguiente página. Ahora tenemos el pronombre indefinido everywhere. Everywhere. Everywhere significa en todas partes o en todos lados. Y es considerado un pronombre singular. Singular. Por ejemplo. Por ejemplo. The water spilled everywhere. The water spilled everywhere. Eso significa el agua se derramó por todas partes. El agua se derramó por todas partes. ¿Ok? Luego tenemos el pronombre few. Few. Few significa pocos o unos. Y es considerado un pronombre plural. Es considerado pronombre plural. Por ejemplo. He has few friends. He has few friends. Significa él tiene pocos amigos. Él tiene pocos amigos. Luego tenemos el pronombre fewer. 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 Significa menos. Menos. También es considerado un pronombre plural. Pronombre plural. Por ejemplo. There are fewer students this year. Repito. There are fewer students this year. Eso se interpreta como hay menos alumnos este año. Hay menos alumnos este año. Luego tenemos el pronombre less. Less. También significa menos. ¿Cuál es la diferencia? Que less es considerado un pronombre singular. Mientras que fewer es considerado un pronombre plural. Less es considerado un pronombre singular. Por ejemplo. Para que entiendan mejor. There is less work this year. There is less work this year. ¿Eso qué quiere decir? Hay menos trabajo este año. Hay menos trabajo este año. O sea que less se va a usar cuando hablamos de un sustantivo en singular. Mientras fewer se va a usar cuando hablamos con un sustantivo en plural. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre fewer y less? ¿Verdad? ¿Está claro? Y por último tenemos little. Little. Que significa poco. O poquito también puede ser interpretado. ¿No? Little. Little es considerado un pronombre singular. 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 Por ejemplo. There is little to do here. There is little to do here. ¿No? Eso significa hay poco que hacer aquí. Hay poco que hacer aquí. ¿Ok? Chicos recuerden que este video está siendo grabado. Y lo voy a estrenar hoy mismo en mi canal de YouTube. Ya, ya voy. Este es el segundo video del curso de inglés para el nivel intermedio. Y obviamente que es gratuito. ¿No? Será subido a mi canal de YouTube. Igual para los que no tengan un nivel intermedio. También he hecho un curso de inglés básico para principiantes. Que ya hay como 10 videos secuenciales en mi canal de YouTube. Y muchísimo. Muchísimo otro. Muchísimos más videos de contenido musical. ¿No? Sobre canciones. Y con su traducción y pronunciación en inglés. Bien. Continuamos entonces chicos. Espero que hasta ahí. Todo esté claro. ¿Ok? Bien. Bien. Me voy a borrar. Voy a sacarlo de encima para que puedan ver. Bien. Aquí tenemos el siguiente pronombre many. Many. Que significa muchos. ¿No? Many. Significa muchos. Y es considerado plural. Es considerado un pronombre relativo plural. Por ejemplo. She has many books to read. She has many books to read. Eso quiere decir. Ella tiene muchos libros para leer. ¿No? O que leer. ¿No? Ella tiene muchos libros para leer. Luego tenemos el pronombre relativo. Voy. Voy. Ahora sí voy a poner el foquito. El pronombre relativo more. Que significa más. More. ¿No? Y en este caso more. Si es considerado un pronombre singular y plural al mismo tiempo. O sea. Puede. Puede funcionar de las dos formas. ¿No? Por ejemplo. There is more work this year. There is more work this year. Eso quiere decir. Hay más trabajo este año. Hay más trabajo este año. Luego tenemos el pronombre relativo most. 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 Significa la mayoría. ¿No? Ustedes saben que most se utiliza bastante cuando hacemos el superlativo. ¿No? Most. Y es considerado también un pronombre singular y plural al mismo tiempo. De ambas formas. ¿Ok? Por ejemplo. It rains most of the time here. It rains most of the time here. Eso quiere decir que llueve la mayoría del tiempo aquí. Llueve la mayoría del tiempo aquí. Bien. Luego tenemos el pronombre relativo much. Much. Significa mucho. Much. Significa mucho. Y es considerado un pronombre singular. No como many. ¿No? Que many es considerado plural. Mientras que much es considerado singular. Por ejemplo. We don't have much money. We don't have much money. Eso se interpreta como no tenemos mucho dinero. No tenemos mucho dinero. Y por último tenemos igual. Este pronombre relativo también se pronuncia de dos formas. En inglés británico se pronuncia neither, neither, mientras que en inglés americano se pronuncia neither, neither. ¿Ok? Esas dos pronunciaciones son válidas y así la van a escuchar. Y neither o neither significa ninguno de los dos o ninguno, ¿no? De dos opciones. Y es considerado un pronombre singular. Singular. ¿Ok? Por ejemplo. Neither of us speak Spanish. Neither of us speak Spanish. O también se puede pronunciar. Neither of us speak Spanish. Neither of us speak Spanish. ¿No? Eso se interpreta como que ninguno de nosotros habla español. Ninguno de nosotros habla español. ¿Ok? Espero que todo esté claro, chicos, hasta ahí. Recuerden que este video está siendo grabado para ser subido a mi canal de YouTube. ¿Ok? ¿Ok? Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, voy a sacar la parte superior nuevamente. Tenemos nobody o no one. Nobody o no one significa nadie y es considerado un pronombre singular. Singular. Ok. Por ejemplo, tenemos nobody o no one was in class today. Nobody o no one was in class today. ¿Qué quiere decir esto? Nadie fue a clase hoy. Nadie fue o estuvo en clase hoy. ¿No? Es dependiendo cómo lo interpretemos. ¿No? Bien. Siguiente pronombre indefinido. Non. Non. Esto es la pronuncia non. Non. Non significa ningún o nada. ¿Ya? Non significa ningún o nada. Non es considerado un pronombre singular y plural al mismo tiempo. Se puede usar de ambas formas. ¿Ya? Número singular o plural. Vamos a ver el ejemplo para entender mejor. None of the children wanted to answer the question. Repito. None of the children wanted to answer the question. None of the children wanted to answer the question. ¿Qué significa esto? Ninguno de los niños quiso responder la pregunta. ¿No? Está claro, ¿verdad? Luego tenemos el pronombre nothing. Nothing. Nothing significa nada. Y es considerado un pronombre singular. ¿Ok? ¿Ok? Se usa singularmente. Por ejemplo. There is nothing in the fridge. There is nothing in the fridge. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada en la nevera. No hay nada en la nevera o en la refri, ¿no? Luego tenemos el pronombre nowhere. Nowhere. Nowhere significa en ningún lugar o en ninguna parte. Y es considerado un pronombre singular. Por ejemplo. He has nowhere to stay. He has nowhere to stay. ¿Qué quiere decir esto? Que él no tiene dónde quedarse. Él no tiene dónde quedarse. He has nowhere to stay. ¿Ok? Y por último tenemos one. One. Bueno, eso sí. Está clarísimo que one significa un o uno. ¿No? Y obviamente es considerado pronombre singular. ¿No? Por ejemplo. One never knows what the future will bring. One never knows what the future will bring. ¿Qué quiere decir esta frase? Uno nunca sabe lo que le traerá el futuro. O lo que le deparará el futuro. ¿No? Uno nunca sabe lo que le traerá el futuro. O lo que le deparará el futuro. ¿Ok? Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien. A ver, voy a sacarlo de acá. Ok. Tenemos other. 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 En inglés británico se pronuncia oda. Oda. ¿No? Se pronuncia. Significa otro. Otro. Y es considerado un pronombre singular. Oda es considerado un pronombre singular. ¿Ok? Ok. Oda. Por ejemplo. The other class has more students. The other class has more students. La otra clase tiene más estudiantes. Pero también se puede utilizar de forma plural. Plural. Pero. Se puede utilizar de forma plural. Others. ¿No? Others. Que significa otros. Others. Significa otros. Y además. Es utiliza. Es. Es. Utilizado de forma plural. Es utilizado de forma plural. Por ejemplo. The others are going to a concert tonight. The others are going to a concert tonight. Los otros van a un concierto esta noche. O en otras palabras. Los otros irán a un concierto esta noche. ¿Ok? Continuamos con several. 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 Several significa varios. Several. Y es considerado un pronombre relativo plural. Several. Por ejemplo. There are several movies playing. There are several movies playing. ¿Qué quiere decir esto? Están poniendo varias películas. O hay varias películas. Several. Varias. Luego tenemos. Some. 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 Ustedes saben que puede ser interpretado como algún. Algunos. O algo de. Y es. También. También puede utilizarse de manera singular. o de manera plural. ¿Ok? De ambas formas. Singular o plural. Por ejemplo. There are some dogs in the park. There are some dogs in the park. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos perros en el parque. Hay algunos perros en el parque. Luego tenemos. Por último tenemos. Somebody. O someone. Somebody. O someone. Que significa alguien. Somebody. O someone. Que significa alguien. Y es. Y es utilizado solo de forma singular. Somebody. O someone. Es utilizado solo de forma singular. Por ejemplo. Somebody. O someone. Is in the bathroom. Somebody. Or someone. Is in the bathroom. ¿Qué significa esto? Alguien está. Alguien está. En el baño. Alguien está. En el baño. ¿Ok? Espero que todo esté claro hasta ahí chicos. Ya saben que este video. Está siendo grabado. Para ser subido. A mi canal. De YouTube. Y este es el segundo video. Del curso de inglés. Para el nivel intermedio. Es un curso gratuito. Que será subido a mi canal de YouTube. ¿Cómo encuentran mi canal de YouTube? A través de mi perfil de TikTok. En el ícono de IG. Ahí podrán llevarlos directamente a mi canal de YouTube. Bien. Luego tenemos. Something. Something. Que significa algo. ¿No? Something. Something. Algo. Y es considerado un pronombre singular. Something. Por ejemplo. I have something in my eye. I have something in my eye. Significa tengo algo en el ojo. Tengo algo en el ojo. I have something in my eye. El siguiente pronombre indefinido. Vamos a poner el foquito para que. Somewhere. Somewhere. Significa en algún lugar o algún lugar. Somewhere. Algún lugar. Somewhere es considerado un pronombre indefinido. Perdón. Un pronombre indefinido singular. Ok. Singular. Por ejemplo. Right now it is raining somewhere. Right now it is raining somewhere. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo está lloviendo en algún lugar. ¿No? Ahora mismo está lloviendo en algún lugar. Luego tenemos sash. 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 Puede significarse tal o tan. Y es considerado un pronombre o relativo singular y plural al mismo tiempo. De ambas formas puede ser utilizado sash. Por ejemplo. He's such a nice man. He's such a nice man. Quiere decir. Él es un hombre tan amable. ¿No? Él es un hombre tan amable o tan agradable. ¿No? Nice. Luego tenemos they. Bueno. Ellos. ¿No? Y obviamente que es un pronombre plural. Por ejemplo. They say this is the best restaurant in town. They say this is the best restaurant in town. ¿No? Ellos dicen que este es el mejor restaurante del pueblo. ¿No? Y por último you. En este caso de forma singular. Por ejemplo. You never know. You never know. Nunca se sabe. ¿No? You never know. ¿Ok? Siguiente diapositiva chicos. Ahora vamos a ver las reglas gramaticales. ¿Ok? Gramatical rules. Gramatical rules. ¿Qué dice? Número uno. Primera regla. Los pronombres indefinidos en singular siempre llevan el verbo en singular. Eso está clarísimo. ¿No? Por ejemplo. Somebody is at the door. Somebody is at the door. Alguien está en la puerta. ¿No? Luego tenemos. Everybody loves chocolate. Everybody loves chocolate. ¿No? A todo el mundo le encanta el chocolate. A todo el mundo le encanta el chocolate. ¿No? Luego tenemos. Nothing was ever the same. Nothing was ever the same. Nada fue lo mismo. ¿No? Y por último. Is there anywhere you want to go? Is there anywhere you want to go? ¿Qué significa? Hay un sitio donde quieras ir. Hay un sitio donde quieras ir. Y bueno, en la imagen también tenemos más ejemplos. ¿No? Por ejemplo. Aquí dice indefinite pronouns. ¿No? Indefinite pronouns. Nombres indefinidos. ¿No? Everyone. Everybody. Everything. Everywhere. Everyone needs friends. Por ejemplo. ¿No? Todos necesitan amigos. ¿No? Todos necesitan amigos. Everybody needs someone to love. Everybody needs someone to love. Todos necesitan a alguien a quien amar. ¿No? Todos necesitan a alguien a quien amar. Y aquí dice everything about you is amazing. Everything about you is amazing. Quiere decir todo acerca de ti es, 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 es como decir interesante, emocionante, este maravilloso, ¿no? Amazing o grandioso, ¿no? Y por último, I have been everywhere. I have been everywhere. ¿Qué quiere decir? I have been everywhere. Yo he estado en todas partes, ¿no? Yo he estado en todas partes, ¿no? Yo he estado en todas partes. Bien. Continuamos con las siguientes dispositivas. Ya nos falta poco para terminar con este curso, chicos. Con el segundo curso de inglés nivel intermedio que será subido a mi canal de YouTube. Bien, aquí tenemos una, la segunda regla, ¿no? ¿Qué dice la segunda regla? Los usos de los pronombres indefinidos compuestos con some, any, no, en frases afirmativas, negativas e interrogativas son los mismos que los usos de some y any, ¿no? Recuerden que some y sus compuestos se utilizan con frases afirmativas e interrogativas, any y sus compuestos se utilizan con frases negativas e interrogativas y no y sus compuestos se usan solo con frases negativas, ¿ok? Por ejemplo, veamos los ejemplos para entender mejor esta regla, ¿ya? Veamos los ejemplos para, para entender mejor esta regla. Significa, hay algo en el suelo. Siguiente ejemplo. Would you like something to drink? Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo de beber o para beber? Luego tenemos, there isn't anybody home. There isn't anybody home. Que significa, no hay nadie en casa. No hay nadie en casa. Luego tenemos, is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Luego, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Y por último, nobody wants to work today. Nobody wants to work today. Nadie quiere trabajar hoy. Nadie quiere trabajar hoy. Y a continuación viene la última diapositiva de nuestro segundo video del curso gratuito de inglés para el nivel intermedio. Recuerden que este video será subido a mi canal de YouTube. Ahora mismo lo estreno, por lo menos a las 4 de la tarde. Así que vayan a suscribirse a mi canal si no están suscritos. Bien. Y por último, las dos últimas reglas. Dice la regla 3. Entonces, cuando nos referimos a un pronombre indefinido, normalmente utilizamos un pronombre plural. Por ejemplo, Everyone is here already. Everyone is here already. No. They have been waiting for you. They have been waiting for you. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo ya está aquí. O todos, o todos ya están, ya están aquí, ¿no? Han estado esperándote. Han estado esperándote. Luego tenemos, somebody left their jacket. Somebody left their jacket. No. It's so cold outside. I'm sure they will be back for it soon. Repito. Somebody left their jacket. It's so cold outside. I'm sure they will be back for it soon. They will be back for it soon. ¿No? Eso significa, alguien ha dejado su chaqueta. Hace tanto frío afuera. Estoy seguro que regresará pronto. ¿No? Y por último, podemos utilizar el genitivo sajón, ¿no? En este caso, la S, con pronombres indefinidos de personas y cosas para indicar posesión. En realidad, esto se le llama el apóstrofe S, ¿no? Este es el posesivo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, Is this anyone's seat? Is this anyone's seat? Repito. Is this anyone's seat? ¿No? Is this anyone's seat? ¿Hay alguien sentado en este asiento? ¿Hay alguien sentado en este asiento? ¿No? Bien, chicos. Y con eso he concluido el segundo video del curso de inglés para el nivel intermedio. Ok, por si acaso, recuerden que este curso será subido a mi canal de YouTube. Ok. Profesor, ¿y cómo lo encuentro? Aquí está, pues, ¿no? Miren. Mi IG es igual que mi cuenta de TikTok, x.tutoralex. Y mi Facebook y mi canal de YouTube. Me van a encontrar así. Alexander Koika Kauja. Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la...? Bueno, ya voy a cortar. Voy a cortar la grabación.